Hola a todos, que tal y todos, que tal y todos, un video para el canal y esta vez con mi amigo Baby Town, aquí está, Baby Town está por acá, este video era solo para mi parte, que voy a hacer un nuevo programa para editar, es lo que les guste y les llevo un espectáculo. Espero que les haya gustado estos efectos, si es que los puse denle un like, si no, voy a mandar. Espero que se oigan, que hay una canción de fondo, este, muy bonita, espero que se escuche y dejen más en los efectos, porque ya hice cuatro videos, cuatro videos, solo para uno. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a matar! ¡Uff! ¡Aquí está todo bien! ¡Es una moquebola, chicos! ¡Ya viene! ¡Vamos a jugar, moquebola! ¡Me cacho! 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 ¡Uff! ¡Por favor, no te digo! ¡Se mueve!